Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Arena, tibia, bebidas, frías Papi en la parrilla, cocina que cocina Luego de nadar, ahora vamos a bailar Ahora vamos a bailar, ahora vamos a bailar Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Arena, tibia, bebidas, frías Papi en la parrilla, cocina que cocina Luego de nadar, ahora vamos a bailar Ahora vamos a bailar, ahora vamos a bailar Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Brincando en la playa, enrollados como una toalla Bien locos, lo saben, lo saben, lo saben Tira tus sandalias, júntense alrededor Todos los amigos listos para bailar Todos los amigos listos para bailar Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Arena, tibia, bebidas, frías Papi en la parrilla, cocina que cocina Luego de nadar, ahora vamos a bailar Ahora vamos a bailar, ahora vamos a bailar Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Brincando en la playa, enrollados como una toalla Bien locos, lo saben, lo saben Brincando en la playa, enrollados como una toalla Bien locos, lo saben, los ar Tira tus sandalias Júntense alrededor Todos los amigos listos para bailar Todos los amigos listos para bailar Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así Hay una pista en la arena y la fiesta ya está aquí El baile del océano lo bailamos así 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 El baile del océano lo bailamos así